¿Quién pega más fuerte? ¿Canelo Álvarez o David Benavides? Una pregunta que sin duda alguna solo podría contestar Oleksandr Gubostik, quien reveló quién de estos dos golpea más fuerte. Y es que Oleksandr Gubostik conoce a la perfección la pegada de Canelo y David Benavides, pues se enfrentó con ambos en distintos escenarios. Y es que pocos son los peleadores que pueden presumir haber compartido un cuadrilátero con Canelo y David Benavides, y uno de ellos es Oleksandr Gubostik. Y es que Oleksandr Gubostik dejó el boxeo en el año 2019 luego de ser noqueado por Arthur Beterbiet. Sin embargo, Canelo lo sacó del retiro en el año 2022 para su campamento contra Dimitri Bivol, donde Oleksandr Gubostik reconoció que Canelo lo inspiró a regresar a los cuadriláteros. Y es que Oleksandr Gubostik no tuvo miedo de chocar guantes con David Benavides, quien nunca estuvo ni siquiera cerca de noquearlo, pese a su fama de ser letal, donde Gubostik resistió con firmeza los impactos de David Benavides. Y es que fue en una reciente entrevista donde Oleksandr Gubostik reveló quien pega más fuerte, donde Oleksandr Gubostik se inclinó por Canelo Álvarez, afirmando que Canelo pega más fuerte que David Benavides. Sin embargo, reconoció que es una decisión difícil de determinar, por la potencia en los guantes de ambos boxeadores, argumentó Oleksandr Gubostik. Yo diría que Canelo pega más fuerte, pero es difícil de determinar. Donde Oleksandr Gubostik afirmó que Canelo pega más fuerte, sin embargo Canelo no logra un knockout desde finales de 2021, y se cuestiona si se encuentra en declive. Sin embargo, su poder, su mandíbula y su inteligencia son factores por los que todavía se considera uno de los mejores libra por libra del mundo. Por otro lado, David Benavides puede presumir 29 victorias, 24 por la vía del knockout. Pese a pegar fuerte, David Benavides no fue capaz de poner en apretos a Oleksandr Gubostik. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.